Hola chicas, espero se encuentren muy bien. Bueno, pues esta vez les estaré contando un pequeño story time sobre por qué me gustó el diseño o por qué me gustó también lo de uñas. Hace tiempo ya sabía yo sobre la aplicación de uñas y todo eso, pero no me dedicaba yo al 100 como me dedico al maquillaje. Así que últimamente pues empecé a comprar material y adquirí varias cosillas que me hacían falta para comenzar a practicar. Siempre he practicado en mi casa chicas, siempre me he puesto uñas yo igual viendo videos, viendo tutoriales. Sigo mucho a Carolina Aguirre que la verdad me encantan sus videos y últimamente pues me entró así como que la duda o la idea de poder crear un estudio para mí sobre dónde pueda yo hacer maquillaje, peinado, uñas, etcétera, etcétera. Entonces pues aquí les bueno, les estaré mostrando cómo me estoy preparando las uñas. Yo en lo personal no soy tan experta en todo esto del mundo de las uñas, pero pues hago lo que puedo. Y bueno chicas, aquí estoy mostrándoles los tips que compré en Peña. Como pueden ver, miren, vienen completos, así que te abarcan la mitad de la uña y eso es muy bueno porque lo vi en otro canal que no recuerdo el nombre de la chica y dice que es muy bueno ese tip porque te cubre la mitad de la uña. Entonces cuando tú empiezas a quitar excesos o a limar o a cambiar algún diseño, te protege la uña natural. Entonces eso es súper bueno. Y bueno chicas, les seguiré contando. Resulta que hace tiempo mi mamá, que estoy hablando de hace como 8 años, más o menos 9 años, ella tomó el curso de uñas y a mí me llevó como modelo. Entonces yo iba embarazada, me acuerdo. Y ya, chiste que me pusieron como 4 o 5 cubrebocas porque sí olía demasiado el monómero. Y resulta que ya me lleva como modelo y empiezo a ver cómo lo hacen, cómo explican, mi mamá haciéndome todas las uñas y así. Y bueno, resulta que ya mi mamá terminando de hacer el curso, pues de repente me dice, como al mes creo, me dice, ten, te doy todo mi material porque pues no, a mí no me gusta el olor y no me gusta todo eso. Ella es buenísima para el diseño, pero pues no, no le gustó lo de las uñas por el aroma. Miren qué chulos quedan estos tips, chicas. Y bueno, voy a cortar al tamaño deseado. Y bueno, seguimos. Entonces resulta que me da el material para yo poder crear, maquillar, uñas y todo lo indispensable que era para poder este, pues estar ahí, ¿no? Practicando y todo. Y bueno, aquí les cuento, chicas, empezaré a quitar tantito la separación de mi uña o la unión para que se vea un poquito más natural y al mismo tiempo, pues le quito el brillo al tip y así pues se adhiere más el acrílico. Bueno, resulta, chicas, que ya me da el material y todo y empiezo a practicar en mí, empiezo a practicar en mis tías, en mis primas y así. Entonces me da muchísimo miedo agarrar el acrílico porque son productos que, pues si no les sabes, te van a quedar como muy pastosas o te van a quedar muy gruesas y así. Entonces, no les miento, chicas, al principio me quedaban súper, súper feas, feas, horribles. O sea, de verdad, chicas, me quedaban muy gruesotas. Entonces, el área de cutícula aún me falla, chicas, no voy a decir que soy experta, aún me falla el área de cutícula, pero pues hago lo mejor que se pueda. Y pues ya resulta que empiezo yo a practicar con toda mi gente y de repente, pues yo decía, no, no es lo mío porque pues yo dije, o sea, yo me basaba más en el maquillaje y en todo eso. Y la verdad es que sí me gusta el mundo de las uñas porque es muy, muy bonito, tiene muchísimas, muchísimas ideas y el material pues es hermoso. Entonces, pues no me dediqué así al 100 a las uñas y dejé de hacer un tiempo. De repente así me ponía yo uñas o de repente hasta yo decía, quiero ir a ponerme uñas y así. Las únicas que no he practicado son las esculturales porque si aún así me fallan estas imágenes en las esculturales, pues más. Y entonces resulta que pues ya empiezo yo así como que a volver a agarrar el material y volver a empezar. Y ya este, últimamente me he ido a comprar material porque pues necesitaba yo decoraciones y así. Entonces, pues bien o mal, chicas, me ahorraba una nota de ir a comprar, de ir a ponerme uñas. Porque a mí la verdad es que me gustan las uñas así súper, súper dramáticas, súper, con mucho color y mucho brillo. Entonces, pues yo preguntaba y luego estaban en 300, 350, 290 y así. Entonces era así como de, eh, yo lo puedo hacer y así, ¿no? Y resulta que pues ya, una amiga mía me ponía uñas y así. Entonces, entonces de repente yo decía, bueno, pues si yo sé por qué, por qué pago, ¿no? Si yo sé hacer las cosas y a mí nada más es cuestión de practicar. Entonces ya resulta que empiezo yo igual a seguir enfocándome a ver videos, a ver cómo lo aplicaban cerca de cutícula, a ver cómo, este, limaban porque a veces eso luego me cuesta un poquito de trabajo. Eh, perderle el miedo al acrílico y comenzar a aplicar capas que no sé, que no me engrose la uña. Y miren, aquí como pueden ver, estoy aplicando cerca del área de cutícula y comienzo a barrer hacia punta. Eh, entendí que a veces yo ponía la perlita y dejaba ahí, volvía a poner otra y difuminaba. Entonces se me hacían como que los bordes. Y ya últimamente me aventé casi una semana viendo todos mis diseños, los diseños que salían. Y pues dije, tengo que aprender. Y bueno chicas, este, miren, les cuento estos efectos o este glitter en rose gold. Ese lo compré con los chinos, que ya se los había mostrado en mi video anterior. Y este, la verdad es que son unos diseños súper bonitos, chicas, que no sabía yo, eh, como cuál utilizar de todos porque estaban súper, súper bonitos. Y les cuento, miren, últimamente estuve yo viendo que había un efecto como, como marmoleado, se puede decir. Y pues quise intentarlo, hacer este efecto, pero lo único que estoy haciendo es agarrando dos perlitas. Agarro tantito blanco y poquito rosa y comienzo a difuminar o a desvanecer un poquito ese efecto. Quise hacerle ese efecto como tipo marmoleado, les digo, yo lo veía de otra forma, pero siento que así se me facilitó un poquito y se ve un poquito más discreto. Así que, bueno, comenzamos. Seguimos en el chisme. Resulta que ya empiezo yo a practicar y todo el despapalle. Y en la estética, bueno, en la estética de mi mamá cuando yo trabajo siempre me preguntaban que si hacía yo uñas, que si me dedicaba a toda esta onda. Y fue así como de no me dedico al 100 porque pues todavía no sé. Entonces no me dedico a ponerlas al 100% porque yo siento que aún me falta. Entonces a mí me gustaría como que aprender lo suficiente para poder aventarme con la gente y que digan, no hombre, si estoy vieja y chingona, mejor en el maquillaje, que digan que también soy chingona en las uñas, ¿no? Entonces, últimamente si me han estado preguntando por mis diseños y me ha entrado la curiosidad de comenzar a poner uñas también. Entonces, pues me gusta practicar en mí, me gusta practicar en la gente, conocer tipos de dedos, de uñas para saber. Y poder practicar en ello. Así que, pues así fue como comencé con la idea de poner uñas. Y ya pues teniendo material, poco a poco te vas haciendo de él y pues la práctica hace al maestro. Así que, pues a mí nadie me enseñó, chicas. Todo lo he visto por videos. Igual el maquillaje. Todo el maquillaje igual lo he visto por videos. Siempre me he dedicado a ver como tutoriales y a practicar poco a poco. Obviamente voy conociendo de colegas, platico con amigas que saben de uñas, incluso con amigas que saben de maquillaje. Y nunca está de más aprender tips de las demás personas. Por ejemplo, tengo una amiga que se llama Diana. Ella es, de verdad, una de mis mejores amigas, la cual siempre me ayuda en todo o las decisiones que yo tomo. Y últimamente, bueno, hubo un tiempo que yo quería tomar el curso básico, el que ya había yo tomado con mi mamá. Y yo le dije que quería tomar el curso para poder aprender o practicar un poco mejor. Y ella me dijo que por qué quería tomar el curso básico, si realmente lo básico ya lo sabía. Entonces me dijo, solamente es cuestión de que practiques y aprendas más para que, pues, le agarres bien la onda. Entonces ella es la que luego me dice, sí, pon esto, pon el otro, te recomiendo esto y así. Porque yo la verdad, chicas, desconozco ahorita, empiezo a conocer el material para uñas y no soy tan fan de saber efectos, de saber productos. Así que, pues, disculpen, estos son mis primeros videos. Así que, pues, ya empezaré a agarrarle la onda a este onda, bueno, a este tipo de videos para uñas. Y este es, pues, espero que en verdad les guste mi diseño. La verdad es que ya le traía ganas al efecto espejo y más en Rose Gold. Los amé, chicas, de verdad los amé. Los compré en la plaza de Peña y Peña con los chinos. Así que la verdad es que son productos muy, muy buenos. Y así es como va mi diseño, chicas. Ya por último voy a comenzar a aplicar las perlitas. Las perlitas, bueno, los cristales, que la verdad no, desconozco los números de cristales. Pero la verdad es que quise ponerle este tipo como tornasol para que resaltara un poquito. Estas carteras me salieron súper económicas. No sé si ya vieron mi video anterior donde hice las compras. Así que son productos y cristales muy bonitos que brillan suficiente. Y pues así es como va quedando este diseño, chicas. Espero que les guste. Y si les gustan este tipo de videos de uñas, que les vuelvo a decir. No soy tan experta, pero pues quiero comentarles o mostrarles un poquito la manera en la que yo comienzo a crear mis uñas. Y bueno, chicas, por último voy a sellar con mi gel finish. Y voy a meter o voy a curar a lámpara por un minuto. Bueno, por 60 segundos. Y de esa manera pues voy a crear la base para mostrarles cómo aplico el efecto espejo. Que de verdad me quedé fascinada, chicas. Entonces quedé enamorada de ese efecto. Y les comento que yo apenas, pues si ustedes que saben de uñas o chicas que ven mis videos y que hacen uñas. Pues acepto sus críticas, acepto sus tips. Acepto todo lo que ustedes me puedan decir acerca sobre crear mis uñas o algún error que cometo. Para poder pues practicar y poder tomar esos consejos de buena manera. Y bueno, chicas, aquí comencé a aplicar el efecto. Miren, está súper, súper bonito. Súper pigmentado. Y lo amé, chicas. A mí este efecto, a pesar de ser chino, me encantó. Y miren, aquí lo estoy aplicando con mi brochita. La verdad es que, chicas, se los recomiendo muchísimo. Vienen seis productos. El glitter que apliqué también ahí viene junto con la gama. Así que está muy, muy padre, chicas. Y este es el diseño que yo traigo para ustedes. Aquí solamente aplico tantito aceite en área de cutícula para hidratar y no resecar esa parte. Y así es como quedó mi diseño, chicas. Espero que les guste y si este tipo de videos es de su agrado, déjenmelo saber para poder traerles más videos para ustedes sobre diseños de uñas. Ya sea en mí o en clientecitas o chicas que se dejen grabar. Así que aquí las dejo, chicas. Esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Les mando muchísimos saludos y besitos.